No, pero sí te voy a contestar. Mira, claro que asumo la responsabilidad histórica, porque vamos a compartir esa responsabilidad. No voy yo a elegir, yo no soy el gran elector. Van a ser los ciudadanos. Se les va a preguntar. Hay que tenerle confianza al pueblo. El pueblo es mayor de edad, el pueblo es sabio. El pueblo sabe muy bien lo que conviene y lo que no conviene. Y eso es la democracia. Entonces, los que están aspirando y van a participar en la encuesta del flanco izquierdo de nuestro movimiento son muy buenos prospectos. Yo digo que son mis hermanos y tengo una hermana. Yo quiero mucho a Adán. Lo quiero mucho. Pero van a ser los ciudadanos. Esa es la democracia. Se va a acabar el dedazo. Se va a acabar el dedazo. Vamos a que sea la gente. Ya en México no hay analfabetismo político. Por eso están molestísimos los conservadores. Porque ellos son de corazón partidario de la oligarquía. Y lo que se está llevando a la práctica en México es una auténtica, una verdadera democracia, que es el gobierno del pueblo. Entonces, ya sé que quieres mucho a Adán, pero va a ser la gente la que va a decidir. Yo también lo estimo mucho. Es como mi hermano. Pero va a ser el pueblo el que va a decidir. Y no nos preocupemos porque el que quede es garantía de continuidad con cambio. Adiós, adiós.